España tiene, no sé qué tiene, no sé cuánto Algunos la quieren un poco Y es que yo no sé por qué razón Mi corazón la quiere tanto España tiene, no sé qué tiene, no sé cuánto Algunos la quieren un poco Y es que yo no sé por qué razón Mi corazón la quiere tanto Tengo un bisabuelo canario Sangre africana mezclada Con vino de rioja y ron de la caña Por eso mi canto es sano Sentimiento no me engaña Traigo el baile de mi Cuba Y España es el escenario España tiene, no sé qué tiene, no sé cuánto Algunos la quieren un poco Y es que yo no sé por qué razón Mi corazón la quiere tanto Yo soy cubano, cubano De donde crece la palma Y cuando llego a Sevilla Se me enamoran las manos Se me calienta la piel La paso de maravilla España tiene, no sé qué tiene, no sé cuánto Algunos la quieren un poco Y es que yo no sé por qué razón Mi corazón la quiere tanto Tengo un amigo en la Barceloneta De esos que siempre Se la dan de buenos Pero tienen sentimientos Y hablados idiomas a la vez Un perfecto en castellano Piensa en catalán y aburre el inglés España tiene un no sé qué España tiene un sabor España tiene un no sé cuánto España tiene un no sé qué Tiene un no sé qué España tiene un no sé cuánto España tiene un no sé qué Tiene un no sé cuánto Algunos la quieren un poco Y es que yo no sé por qué razón Mi corazón la quiere tanto ¡Suscríbete al canal!